El viento azul nos está jugando una mala pasada. No da para hacer ni el show de aéreo, ni por supuesto inflar los globos. Además teníamos una serie de números artísticos con Fugtrak y todas estas cosas y las hemos suspendido para mañana. Lo de mañana, en función de lo que estamos viendo en cuanto al clima, va a ser excelente. Prácticamente no va a haber viento. Por lo que les recomendamos a la gente que venga mañana. Es decir, el domingo va a estar lindo, pero preferentemente que venga mañana que es donde particularmente los globos aerostáticos van a poder funcionar mejor. Hay ocho globos. Seguramente que, dadas estas condiciones que yo les estoy contando, van a poder borrar los ocho globos. Y después, por supuesto, el shock normal de acrobacia, paracaidismo. Bueno, exhibición de aeronaves, exhibición de autos antiguos. Es el show que normalmente siempre presentamos y cada vez un poquito mejor. ¿La hora de apertura? La hora de apertura es a partir de las 10 de la mañana. Y también les agrego esto. Sería bueno, porque acá tenemos donde almorzar, va a haber distintas opciones. Estaría bueno si se traen algunas sillas, sillones, reposé, lo que quieran, porque va a haber mucho lugar. Y el día va a estar muy lindo, así que vale la pena estar al aire libre. ¿La entrada es gratuita? La entrada es libre y gratuita. Solamente se cobra 100 pesos el estacionamiento. Es un tema de un costo que tenemos con el campo. Pero lo demás es libre y gratuito. Pueden venir en ómnibus. Salen los ómnibus del centro de transferencia. Creo que también eso los puso a disposición la municipalidad y son gratuitos. Bueno, veíamos que hay gente de todo el país, en cuanto a pilotos, dueños de los aviones y demás. Bueno, sí, efectivamente, al congreso que se acaba de clausurar, ha venido gente de Uruguay, Chile, Estados Unidos, Brasil, Paraguay. Y ha sido un gran éxito en cuanto a la concurrencia y en cuanto a las charlas específicas que se han dado.